Y te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cartera For real, madre, me deje, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh Yo sé que me cambié de cara, eh, mariao no sé si yo ven For real, madre, me deje, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh Yo sé que me cambié de cara, eh, mariao no sé si yo ven Como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cartera For real, madre, me deje, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh Yo sé que me cambié de cara, eh, mariao no sé si yo ven For real, madre, me deje, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh Yo sé que me cambié de cara, eh, mariao no sé si yo ven For real, madre, me deje, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh Yo sé que me cambié de cara, eh, mariao no sé si yo ven For real, madre, me deje, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh Madre, me deje, eh, que lo dulce que tenga, que pedir, eh Te seguí, me cambié de cara, eh, mariao no sé si yo ven Madre, me deje, eh, y el otro niño de Medellín Sky, rompiendo Chitabli, colores Chitabli